Hola mis corazones, como están? Bienvenidos a un video más de Sandrita BG Esperando y confiando en Dios que se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos Hoy vamos a preparar punches relleno mis corazones, si? como lo oyeron? Punches relleno Sandrita, pero aquí en Estados Unidos no hay punches, no hay punche No hay punche original, si, pero hay un, más o menos, una copia En esta ocasión, yo ya los tengo lavados, están rizados, pero están lavados Primero los lavé y después los puse a rizar, verdad, el día que los compré Vamos a usar dos de estos, miren, estos son los punches Estos son de estas canechas, yo no sé como las llamen, yo de estos voy a hacer los rellenos, ok? De estos, miren, de estos mero mis corazones Allí tengo agua y tengo cebolla y ya le puse sal Ahí vamos a poner los, miren, no me va a caber en eso ustedes, miren Ahí vamos a poner estos boladitos a cocinar, a zancucharse, pues Y ve, ja, para que vean Vaya, miren, aquí están los, como le dicen a esto ustedes Canecha, cangreja, jaiva o que onda Aquí están, lo que vamos a hacer es que Le vamos a quitar las manos Porque de aquí es que vamos a sacar esto, ven, la comida, verdad Miren Lo van a hacer así Dejen y traigo otra cosita ahí para poner Así, miren Van a quitar todo esto, ven Miren Así Ya de último vamos a hacer esto Ahorita vamos a sacarle la comidita a todo esto Pues espérenme Vaya, miren Para quebrar esto Pueden usar un Una cosa de esta, miren Así Aquí pues es mejor Allá en El Salvador es más difícil Porque Porque este Son chiquititos Aquí sigo, gente Miren Esta es la última Manito que estoy Quebrando Me faltan los demás Pero Mi respeto para la gente Que hace este trabajo Allá en El Salvador Y más que allá Son más chiquitos Ustedes saben que allá Los punches son bien chiquititos Nombre Ustedes Con gusto Se tiene que pagar Por lo menos Lo que valen Los animalitos allá Porque a mí me encantan Los rellenos de punches No tienen ni idea Lo que a mí me encantan Los rellenos Pero Pobrecita la gente Les truena Yo no les voy a decir A ustedes Que esto no cuesta Si cuesta Cuesta Lo que cuesta Estarle sacando La comidita A esto Mirar que no lleve Ningún huesito Espérenme Voy a limpiar Aquí Que Hay agua caída Ahora Este Ahí 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 Este es el carapacho Que vamos a ocupar Todo lo que está Dentro Lo vamos a ocupar Y también Vamos a sacar De aquí Todo lo vamos a sacar Ahorita van a ver Cómo lo vamos a sacar Recuerden que el carapacho No lo van a tirar Porque este es el que vamos a ocupar Este es el que vamos a rellenar Miren que rico Está Ahí tengo aceite caliente Vamos a poner un tomate Un pedajito de chile verde Cebolla Y un ajo A cocinar Ahí Que se cocine muy bien Que quede bien Desechito esto Bien desechito Corazón Ahí lo vamos a dejar Que se cocine bien Vamos a tapar Un ching Y ahí Se va a cocinar Le vamos a poner Un poquito de sal La sal es al gusto Ya ustedes saben Que la sal es al gusto ¿Verdad? Yo me gusta deshacerlo Bien con esto Bien con esto Y ahí No Y aquí Yo me gusta deshacerlo la buena perfecta de sal muy rico ahora venimos y le echamos la la comidita de la hay paul de la canecha o de los punts lo que sea verdad freímos freímos muy bien miren esto ya está esto ya está lo vamos a poner por ahí en un recipiente bueno familia miren voy a a batir unos huevos tengo la clara de cuatro yemas de cuatro huevos miren aquí están las yemas y aquí está más clara lo voy a batir para para terminar de hacer los rellenos ya está miren miren y no se cae ahora le vamos a agregar la yema cuando se le mezcla la yema ya lo hacen más despacio tenemos el huevo listo ahora vamos a rellenar aquí los allá ya tengo el aceite calentando y ahorita vamos a ponerle este relleno adentro a los carapachos si ustedes supieran lo rico que huele esto riquísimo gente miren que acá estos volados son grandes agarra bastante todo se va a ir no hombre gente háganlo gente si cuesta no le puedo dar casacas si cuesta porque de que cuesta cuesta pero vale la pena un relleno de esto luego el aceite ya está caliente verdad aquí están miren así quedan ve el aceite ya está caliente entonces vienen primero aquí si miren miren primero aquí para que no se nos vaya a caer el relleno miren y luego vamos a buscar otra cuchara y luego le ponen huevo aquí miren que le quede bien cubiertito nombre gente esto está deli deli delicioso luego vienen le ponen un poquito de aceite aquí lo voy a traer para acá para que vean bien el proceso miren déjenme traer la otra cuchara para darle vuelta a este rellenito porque pues cada cosa con su cosa verdad miren 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 nomas que deliciosura verdad con un relleno de estos come su familia gente miren así es como nos han quedado los rellenos de punche intenten hacer los corazones les va a salir delicioso cuesta un poquito lleva su trabajo pero vale la pena la verdad vale la pena porque si está bien rico la verdad están bien delicioso vale la pena hacerlos los invito y las invito a que lo preparen les encantará pues yo estoy decorando aquí mi platito bueno y así es como quedaron los chiles rellenos corazones los chiles los chiles no los rellenos de punche oh punche relleno miren así están espero les guste le den like compartan este video si Dios permite los vemos en un próximo video bendiciones para todos bendiciones para todos ¡Gracias!